Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, esta es una nueva edición del Polideportivo, una edición muy importante para nosotros teniendo en cuenta los eventos deportivos que se han desarrollado este fin de semana, donde muchos rafaelinos nos han representado de manera excelente. Bueno, y nosotros tenemos que elegir porque realmente tenemos muchísima información y tratamos de llevarle a sus hogares un poquito de cada uno. En este caso vamos a estar hablando de patín porque en Esperanza se estuvo llevando a cabo el primer torneo clasificatorio de la zona norte del patín de la provincia de Santa Fe, donde tres clubes de nuestra ciudad estuvieron representándonos, tanto Ferro Atlético de Rafaela como la gente de Almagro de Uterpe. Bueno, con estos últimos estuvimos charlando con su entrenadora para, bueno, justamente darle la bienvenida a los torneos de la asociación y hablar del gran momento que están pasando todas las chicas del patín de Uterpe. También en este programa vamos a hablar de atletismo. 101 años del Torneo Nacional de Atletismo de Mayores, donde lo mejor del atletismo del país estuvo presente en Concepción del Uruguay. Y de Rafaela, muchos atletas con muy buenas performances nos estuvieron representando. Nosotros vía Skype para cuidarnos, para mantener la distancia en este momento tan duro que estamos pasando de la pandemia. Charlamos con uno de los entrenadores más importantes, por así decirlo, que tiene el CRAS, el Club de Atletismo, Leo Bonamino y también con Abril Ocon, la deportista que se ha lucido este fin de semana saliendo campeona nacional. Pero bueno, lo vamos a ir desarrollando en el programa, pero todos los chicos del CRAS y de Rafaela nos han representado de la mejor manera. Comenzamos este programa agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan y me luquean todas las semanas, como son los chicos de Óptica Luz que me dan las gafas, allí en Boulevard Santa Fe 224. Obviamente el outfit de todas las semanas, mi look, gracias a las chicas de Mona Lisa en Casiolo 10. Me vine con este pantalón verde militar de la nueva temporada en material gabardina divino, con esta remerita, camisaco, mangas tres cuartos, en color negro con apliques brillantes hermosas, una calidad de la tela divina realmente en Mona Lisa. Bueno, las chicas te asesoran y podés encontrar tu look preferido. Obviamente completando el outfit, le agradecemos a las chicas de Quintana Roo en Boulevard Santa Fe 501. Me vine con estas botinetas súper cómodas, todo cuero, elastizado, realmente hermosas. Así que muchas gracias también a Quintana Roo. Agradecemos a Angelique, a Roxana de Angelique Peluquería Unicet en Boulevard Leymar 1374, que cuida mi cabello. A la gente del Emporio del Peinador en Saavedra 80, que me da todos los productos de maquillaje, de cuidado de mi pelo, de mi piel. Así que muchas gracias al Emporio del Peinador. También le agradecemos a los quinesiólogos y le mandamos un saludo en su día a las chicas de Quinesis en Alviar 800, que también tienen un montón de aparatitos para el cuidado de tu cuerpo y también de tu estética. Así que muchas gracias a todos nuestros auspiciantes por estar allí. Comenzamos un nuevo programa del Poli Deportiva. Aguas Delfín, elaboradas con la más alta tecnología. Presentación para uso domiciliario de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al 432 990. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. En Avenida Santa Fe, esquina Mosconi, encontrás GOM Plástica. La buena atención de siempre, más la comodidad de estar en un espacio amplio con la mayor variedad de productos para tu hogar, oficina, comercio, industria o campo. Estacionamiento propio, GOM Plástica, donde siempre hay más. Te podés enterar de todas las novedades en nuestras redes. El atletismo Rafaelino nos viene dejando allá arriba. En lo más alto hablamos de este campeonato argentino de mayores donde muchos chicos del CRAS nos estuvieron representando. Chicos y adultos también, porque obviamente era un campeonato argentino de mayores donde, por ejemplo, Ariel Magallanes, entrenador y en este caso como atleta, estuvo marchando y lo hizo con su excelente performance. También Pedro Emer, que está viviendo en Buenos Aires, pero estuvo representando a la provincia de Santa Fe en el campeonato argentino que también realmente ha brillado los tres días de competición. Y nosotros, vía Skype, charlamos con Abril Ocon, la nueva campeona argentina de salto en alto y su entrenador, Leo Bonamino. Además, por supuesto, entrenador de muchos otros atletas que se han lucido este fin de semana. Ahí estamos. Bueno, vía internet, en este caso, nos estamos comunicando cada uno desde nuestras casas para cuidarnos junto a la campeona argentina, Abril Ocon y a su entrenador, Leo Bonamino. Bueno, todos los chicos del CRAS que se han lucido este fin de semana en el campeonato argentino de mayores, que además tuvimos la gran oportunidad de verlo por televisión. Así que, bueno, chicos, primero, felicitaciones en nombre mío y para ustedes, a todo, a todo el club, a todo el CRAS y a todos los rafaelinos que nos estuvieron representando. Hola, Vero. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que fue un fin de semana bastante emocionante como venimos últimamente en cada torneo. Pero bueno, como todos los entrenadores entendemos y decimos que el atletismo de mayores es el atletismo de máxima expresión que tenemos. O sea, la idea de cada entrenador es tratar de formar a los atletas para que se consoliden en mayores. En el caso de Abril, bueno, gracias a Dios se pudo hacer una buena competencia. Si bien ella todavía es muy chica, tiene 16 años, categoría U18, bueno, por sus actuaciones le brindaron la posibilidad de estar en el mejor nivel del atletismo de nuestro país y, bueno, gracias a Dios fue muy bueno. Seguro, seguro. Bueno, Abril, primero, felicitaciones por todo lo conseguido este fin de semana y, bueno, contame tus impresiones de haber vivido, además, como dice Leo, ¿no? El torneo, el evento de atletismo más importante de Argentina, ¿no? Con los grandes atletas y estandantes de nuestro país. Que sí, que es emocionante vivirlo con los atletas que viven del deporte casi. Entonces, es grandioso estar compartiendo demasiados momentos con ellos, la pista, ver a gente grandiosa competir y... Seguro, bueno, ¿y cómo te sentiste? ¿Cómo te fuiste acomodando? Creo que lo bueno es que, además, bueno, de tu gran actuación en lo individual, de haber tenido la posibilidad también de hacer podio junto con tus compañeras y hacerlo el sábado, me imagino que fue más bueno para el domingo poder lucirte y estar más tranquila en tu prueba, ¿no? Claro. Sí, el sábado corrí la posa de 4 por 100, salí del taco, que también, pues, correr la posa fue muy emocionante porque es una de las mejores velocistas, pero yo hacía vallas, así que por eso me pusieron. Bueno, bueno, salimos segunda y después el domingo a la mañana con alto, el clima, bueno, había mucho viento, pero bien. Y después, fue la primera vez que corrí 400 en la posa de 4 por 400, así que fue la primera vez que corrí 400 y también, la verdad que el tiempo, bien. Bueno, contenta y contame, bueno, cómo fueron tus impresiones en el salto, obviamente, que es tu especialidad, que es lo que venís mostrando en este 2021, que estás para mucho más, obviamente, pero bueno, hoy ya sos campeona argentina y campeona provincial y de todas las categorías y récord en la provincia, y bueno, ya nos perdimos con todo lo que han logrado en estos dos últimos meses, ¿no? No, la verdad que bien, o sea, volví a saltar, ya venía de saltos ahí en la pista, y que habíamos entrenado el sábado, pero bien, empezamos con la varilla a unos 60, después fuimos a unos 63, a 66, 68, no, 70, a 70, y después probamos a 72, que bueno. Esta vez sucedió, seguro. Bueno, Leo, contame un poquito más vos, que sos el que la entrena, el que la conoce, el que sabe de qué estamos hablando. Sí, como te decía, ella logra mejorar bastante en estos últimos dos meses, y si bien ella logra la medalla de oro en el Gran Priso americano, saltando 1,71, teniendo 1,75 como mejor marca, un par de fines de semana atrás, y bueno, ahora en este nacional 1,70, si bien no logró saltar su mejor marca, es totalmente entendible, y muy bueno igualmente, porque se mantiene por encima del metro 70, que es lo que por ahí, generalmente, la saltadora que pasa a esa altura, empieza a competir ya en otras, o sea, a otro nivel, o se le da la posibilidad de poder competir en otro nivel, porque es una altura importante, ya sea la edad que tenga, así que bueno. Seguro, seguro, sí, sí, yo entiendo tu espíritu, obviamente, de que Abril es re chiquitita, y que hay que calmarnos un poco todos, ¿no?, porque es como que en dos meses, como que creció tanto, que el resto de todos estamos viendo que si bien ya queremos un atleta en los Juegos Atlánticos. No, es siempre importante, obviamente, que todos los que la rodeamos nos emocionamos, yo por mi cuenta me genera mucha emoción, porque la conozco y la tengo desde muy chiquita, ya hace siete años que viene al club, y así como lo entiendo de ella, lo entiendo del resto también, cada logro que hacen me genera muchísimo orgullo por cada uno, y obviamente que estos logros que se fueron dando con ella en este último tiempo tienen un plus importante por el hecho de competir en mayores. Exacto. Como te dije al principio, cada logro que ha tenido alguno de estos chicos en sus categorías son reconfortantes y llenan de orgullo, pero siempre todos los entrenadores pensamos en tratar de mantener al atleta hasta que llegue al atletismo adulto y competir al nivel de los que después nos van a representar en los Juegos Olímpicos, o en algún Mundial, o en algún Panamericano, y bueno, esos torneos de mayor nivel. Seguro. Y siempre lo pensamos. Sí, sí, bajarnos un poquito todos a tierra. Claro, siempre lo pensamos con un atleta que va creciendo y que va llegando a la edad adulta, pero bueno, obviamente, como te digo, con Abril Máñez, ya que todo esto es muy bueno, sabemos que todavía es muy chica y por ahí equivocarme, yo en mi caso, equivocarme y empezar a pensar, bueno, ya está, se consolidó logrando una medalla en un Gran Prix sudamericano, una en un nacional de mayores, listo. La empiezo, empezamos a verla como mayor, no, sería un error bárbaro, porque nosotros siempre decimos que todos los logros de chicos son importantes, pero si no llegan a mayores, como que terminan siendo nada. Exacto. Y bueno, quizás si yo me confundo y empiezo a verla como una adulta y la empiezo a, no sé, a generar sobrecargas y demás en cuanto al entrenamiento, a lo mejor de acá a un tiempo deja de competir y nadie se acuerda de esto. Seguro, seguro, lo que pasa es que es como que Abril también refleja todo un gran trabajo que vienen haciendo ustedes, Leo, con todo el equipo, que ya lo hablamos la otra vez, ¿no? Y que uno ya sabe que hace mucho tiempo que lo vienen haciendo y que llevan en su espalda, no es solo Abril, un montón de chicos han estado también aquí en el campeonato argentino, quiero que también me los repase y me los nombre, porque se ha ido a todos muy bien dentro del contexto, pensando, como voy a decir, que es un campeonato argentino, que es de mayores, que hace mucho tiempo que no se estaba también en actividad, con todo lo que han sido los protocolos y bueno. Y el clima también, ¿no? Que bueno, el clima fue malo para todos, pero bueno, también, ¿no? Sí, sí, el clima mucho no ayudó, pero bueno, como te decía también, hubo algunas marcas, sobre todo en el fondo y en el mediofondo, que dentro de la dificultad de la lluvia aparecieron marcas de lo mejor de la historia de Argentina. Y con respecto a los chicos de acá de la ciudad, bueno, hubo algunos también que tuvieron un torneo estupendo, el caso de, bueno, de Pedro Emer, que ya también viene bastante acostumbrado, trayendo logros para el atletismo de la ciudad. Seguro, y en este caso, por más de que Pedro no esté con ustedes, sí estuvo en el equipo santafecino. Claro, claro, o sea, parte del equipo. Sí, sí, era parte del equipo, el caso de él, el caso de Maximiliano Fañola en salto triple, bueno, los alumnos, los atletas de Ariel y el mismo Ariel que compitieron en marcha. No, la verdad que, o sea, vivimos un fin de semana muy bonito, como te decía recién, a la par de atletas que en un par de meses seguramente van a estar viajando a Tokio a los Juegos Olímpicos. El caso nuestro, teníamos en el mismo equipo a Carolina Lozano, que casi seguro que va a estar compitiendo en los 3.000 con obstáculos en los Juegos Olímpicos. Bueno, ahora después de esto se viene el sudamericano de la categoría adulto, de mayores, que es el último paso, el paso previo a los Juegos Olímpicos, en donde, bueno, nosotros con Ariel tenemos una luz de esperanza de poder participar. Claro, posibilidades, sí, sí, después de estas marcas y obviamente después de este gran podio. Exactamente, sí. Como te decía hace un rato, no queremos mucho comentar la situación porque todavía no se sabe qué va a pasar con la pandemia, pero... Sí, sí, con cautela está la posibilidad ahí. Sí, sí, la posibilidad bastante marcada está, así que vamos a esperar a ver qué pasa. Nosotros los más viejitos nos ponemos a charlar y te dejamos de este lado, pero estamos, de mi parte, muy orgullosas de lo que has logrado en todo este tiempo. Me imagino que toda la familia disfrutando también, como dice Leo, bueno, tranquilo, sabiendo que sos una nena, que recién comienza esto y que si lo vas a tomar como tu profesión, bueno, hay que tomarlo seriamente, ¿no? Sí, esperemos que sí, que todo se dé y que podamos vivir del deporte y poder llegar lo más hijos posible. Y acá en casa también están todos... Contame un poco a la familia, a la familia, ¿en quién pensaste cuando subías al podio? ¿A quién le querés agradecer todos los logros? A todos, todos, toda la familia, mis papás, mis hermanos, bueno, a los chicos del club, a Leo, a la familia, a mis tíos, a mis primos, que están siempre apoyando de ahí. Seguro. Leo, bueno, en tu caso también, toda la familia de deportistas y de atletas. Yo, como siempre digo, obviamente todos los padres y las familias de los chicos del club, obviamente a los chicos que hace ya bastante que nos siguen en esta locura a veces. A mi familia, bueno, a mi señora, que es la que más me aguanta, y más ahora que fuimos papás muy poquito, hace dos meses. La verdad que se me hizo bastante complicado estar tres días tan lejos de la bebé, pero bueno, nosotros, como vos sabés, Vero, y lo vuelvo a repetir siempre, nosotros entrenamos en un lugar que no tiene nada que ver el espacio y la infraestructura con lo que tiene una pista de atletismo. Y si bien Abril está consiguiendo todos estos logros en este último tiempo, dentro del club hay muchos atletas que han sido... O sea, es loco conocer y ver y saber que dentro de ese club hay tantos campeones nacionales, subcampeones, medallistas de torneos argentinos, provinciales, hay récords, o sea, literalmente, y con todo respeto y la humildad lo decimos, tenemos un grupo de atletas que están realmente dentro de lo mejor del país, cada uno dentro de sus categorías, y con una proyección enorme a poder mantenerse a lo largo del tiempo. Pero siempre decimos lo mismo, cada día se hace más difícil porque ellos van creciendo y el espacio sigue siendo el mismo. Y no solo que ellos crecen, sino que también hay chicos que vienen de abajo, que se postulan para hacer lo que ellos fueron en la juventud, en las edades promocionales, y cada vez se complica más. Pero bueno, no es un condicionamiento o una excusa de decir, bueno, no puedo hacerlo más, no, vamos a seguir peleándola, y bueno, ojalá que en algún momento alguien vea y diga, ah, mira, este club necesita una pista o algo un poco mejor. No es un capricho o no es algo que lo pedimos porque lo queremos tener solamente, realmente es necesario, los logros serían mucho más notorios, o serían más logros, porque... ¿Por qué es así? Porque el talento está, porque el talento está, porque está en la capacidad humana, lo que falta como siempre es la infraestructura, y bueno, y rezando y esperando que algún empresario, Rafaelino o alguna cosa caiga mágicamente para poder tener una pista acorde a talento. Chicos, los dejo seguir descansando, semanita para descansar, para plantear nuevos objetivos, para estar con la familia, sobre todo Leo también, recuperar tiempo perdido, y bueno, un beso grande, y bueno, nos encontramos muy prontito. Bueno Vero, mil gracias nuevamente, porque ustedes, los periodistas deportivos, son obviamente muy importantes en el trabajo nuestro, porque son los encargados de esparramar toda la locura nuestra, así que muchas gracias por estar ahí pendiente siempre. Encontra toda la línea para repilación y cosmetología de Bepi Miel, y toda la línea de coloración y tratamientos para el cabello bifervil y tan natural, el emporio, Saavedra 80. Que tu juntada salga jamón jamón, Fiembres, la casona. Natatorio en los delfines, Aqua Gym, natación para niños y adultos, entrenamientos personalizados, colonia de vacaciones para el verano, Pueyrredón 408, 15 59 92 66. Mantené tu filé con productos Andor, de Andor Química, cloro líquido, pastillas triple acción, cloro en polvo, alguicida, precipitante, clarificante, Dimas Mateo 845, venta por mayor y menor. Ciprés, créditos a comercios y personales, tasa fija en pesos, con aprobación inmediata, solicite promotor al 427 39, Ciprés, San Lorenzo 137, Rafaela. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafael. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. ¡Acercate al club! Escuela de ajedrez del Centro de Empleados de Comercio Rafaela. Bici Peretti, innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134, teléfono 501 100. Face, Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, Senador Provincial. Hablamos de patín ahora en este bloque. Como dijimos, volvió a la actividad después de mucho tiempo, un campeonato de la Federación. En este caso hablamos de la zona norte, donde tres clubes de nuestra ciudad nos estuvieron representando. Nosotros, en este caso, elegimos charlar con la gente de Euterpe, con su entrenadora Delfina, pensando en que fue el debut para todas las chicas, para el club Almagro en esa categoría, en esa asociación. Así que, bueno, esto nos comentaba después de estar representándonos el fin de semana. Bueno, junto a Delfina Alacia, que nos vino a contar un poquito cómo ha ido este fin de semana, tan importante para el patín de toda la zona, de los diferentes clubes de Rafaela, y en este caso del patín de Euterpe de Almagro, que por primera vez estuvo participando en la zona, y además después de muchísimo tiempo sin patinar. Delfi, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que estamos felices. Fue nuestra primera experiencia dentro de lo que es la federación. Fue un fin de semana movido para toda la zona, para varios clubes de acá de Rafaela, entre esos nosotras. Felices, felices porque tuvimos buenos resultados. Fue la primera experiencia, y espero que sea la primera de muchas, siempre bajo protocolo. Así que, bueno, contentísimas. Seguro, bueno. Obviamente, después de casi un año y medio, más o menos sin patinar, me imagino la alegría de las chicas y de ustedes, ¿no? Sí, era alegría, llanto, emoción, se vivió a flor de piel todo, sobre todo porque, como decís vos, estuvieron un año y medio sin patinar, fue la vuelta, fue fuerte, la verdad que los entrenamientos también se vivían, se vivían muy lindos, así que, ellas, felices, y nosotras, desde el lado de entrenadoras, también muy felices. Seguro, bueno, y me decías, por supuesto, sorprendidas también por el nivel, ¿no? Además de un año solamente entrenando y sin competencia, bueno, encontrarse con otra federación, con otro torneo, con otro tipo de patinaje, ¿no? Sí, la verdad que nosotras nos cambiamos con el objetivo de buscar nivel, y la verdad que lo estamos encontrando, tuvimos muy buenos resultados, tenemos mucho en lo que trabajar y en lo que mejorar, pero superamos las expectativas que nos planteamos, así que, felices. Bueno, no te voy a poner en compromiso, pero si querés contarme cuáles han sido las chicas que mejor anduvieron, por así decirlo, pero obviamente que todas anduvieron muy bien. Sí, tuvimos varios primeros puestos, entre ellas están Peralta Agostina, Irina Gutiérrez, Fernández Cecilia, Bruner y Sofía, Broglia Regina, y, espero no estar olvidándome de ninguna, también tuvimos buenos puestos en lo que es terceros, segundos lugares, como por ejemplo, Denacio Elina, Magalia Lacia, espero no estar olvidándome de ninguna, pero bien, presentamos 19 patinadoras, tenemos un plantel que en realidad son 25, algunas están lesionadas, otras todavía no entraron en este torneo, pero bueno, ya estamos con miras a lo que es el segundo torneo, sería el segundo selectivo, que es a fin de mes, el 30. Ah, eso te iba a preguntar, bueno, hoy están con 19 chicas en diferentes niveles y diferentes especialidades. Tenemos, nosotras nos dedicamos a lo que es la disciplina libre, para ser libre también hacemos escuela, pero nuestro fuerte es libre, tenemos un plantel de 25, lo que es competición, después fuera de competición tenemos muchas más patinadoras, de esas 25 tenemos chicas, que nosotras decimos que ya tenemos chicas de la zona, tenemos chicas de Bella Italia, chicas de San Antonio, que vienen a entrenar acá con nosotras, y chicas de Susana. Y el próximo torneo, que es a fin de este mes, vamos a presentar a las 25, si Dios quiere. ¿Y dónde? ¿Ya tienen fecha o lugar? Se supone que es 30 primero y 2, o puede ser primero y 2 nomás, y es en San Justo, hasta el momento, sí, el protocolo y todo lo que está pasando. Un poquito de eso para que la gente y los papás también se queden tranquilos, bueno, lo bien organizado y el buen protocolo que se ha utilizado, ¿no? Sí, la verdad que tapabocas todo el tiempo, nosotras ambos días fuimos desde muy temprano y era desde las 7 hasta que te volvías a tu casa, que tenías que tener el verbijo puesto, eran súper insistentes y tenían razón en serlo, porque bueno, hay que cumplirlo para que no haya contagios, las chicas podían entrar con un solo acompañante y su entrenadora, y bueno, alcohol en gel, nos tomaban la fiebre, también nos hacían anotarnos, y bueno, en la medida de lo posible mantener las distancias. Sí, y además desglosado más el evento, ¿no? No fue todo en una sola tarde o en un solo día. No, fue a lo largo de la mañana del sábado, de la tarde del sábado, de la mañana del domingo y de la tarde del domingo, y a medida que la categoría patinaba, se tenía que retirar para permitir el ingreso de las demás categorías. Exacto, así que bueno, en eso nos quedamos tranquilos que se está cumpliendo todo bien para poder tener otros eventos deportivos, porque bueno, obviamente todas las chicas tienen la necesidad de la competencia. Sí, ni hablar, las chicas estaban súper emocionadas, y creo que por ahí fueron las que más entendieron que había que respetar el protocolo para poder competir, asimismo también lo tenemos que respetar en el club para poder seguir entrenando, porque somos muchas, tenemos que dividirnos, achicar los grupos, y mantener las medidas de lo posible, las distancias. Seguro, pero bueno, cualquier nena, papá que nos esté viendo y se quiere acercar al magro, lo puede hacer, ahí le dan todas las explicaciones, todas las informaciones, ahí desde las más chiquititas a las más grandes. Sí, tenemos grupos diferenciados por edades, desde los tres años hasta la edad que quieran. Si tenés 25 o 30 y querés patinar, también podés hacerlo, así que nos acercan al club o nos escriben en el Instagram, competición Euterpe, ahí nos tienen y nos pueden seguir. Bueno, muchas gracias Delfi, y bueno, y ojalá que realmente nos podamos volver a encontrar con buenas noticias. Muchísimas gracias a ustedes. HB Maquinarias, más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales, plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados, almacenaje de granos y harinas, extrusado y prensado de aceite y expeler, www.hbmaquinarias.com Música Prevengamos la segunda ola Usemos mascarilla correctamente Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados Respetemos la distancia social Y lavemonos las manos con frecuencia Santa Fe Provincia En 2020 cumplimos 70 años Llevando lo mejor de nosotros a toda la Argentina y el mundo Una empresa de familia Ahora tus compras del súper la podes hacer por Pingüino World Ingresá a pingüino.com.ar y empezá a comprar Todos los productos del súper en tu celular o compu Podés retirarlo en sucursal o te lo llevamos a donde quieras Así de simple Pingüino.com.ar Supermercados Pingüino Estamos con vos Nos vamos de este programa recordándoles que en nuestras redes sociales tenemos mucho más información de todo el deporte de nuestra ciudad En el programa elegimos algunas notitas, por supuesto teniendo en cuenta que estamos en pandemia, que nos estamos cuidando, que tratamos de hacer algunas notas vía skype y otras con una o dos personas nada más También teniendo todos los protocolos y todos los cuidados Pero tratamos de que a través de nuestras redes ustedes tengan toda la información del deporte de nuestra ciudad y si haces algún deporte querés escribirnos a nuestro instagram, a nuestra fanpage o a nuestro whatsapp que lo tenés ahí Nos escribí, nos mandás fotos, nos contás lo que estás haciendo, cuídense También en nuestras redes tenemos sorteos de gracias a todos nuestros auspiciantes Este programa se repite los viernes a las 11.30 de la mañana y los sábados a las 19 aquí en Somos Rafaela Y también Somos lo encontrás en Flow Y también el programa completito lo podés ver en nuestro canal de Youtube y también lo subimos a nuestras redes sociales Así que no te lo podés perder, si no nos encontramos directamente el miércoles que viene, si Dios quiere, por Somos Rafaela Chau chau